Una encuesta mensual realizada por la Comisión Europea muestra que el sentimiento económico de la eurozona ha estado a un nivel más bajo en el mes de julio. Según datos publicados recientemente por la Comisión, el indicador que mide el sentimiento económico en la zona euro cayó hasta los 112,1 puntos en julio de los 112,3 registrados en junio. La encuesta señala que el descenso se debió principalmente a un retroceso en los sectores industrial y de venta al por menor. El indicador para la actividad industrial retrocedió hasta los 5,8 puntos en julio tras los 6,9 del mes de junio. En tanto, el sector de venta al por menor cayó de 0,7 a 0,1 puntos. El sondeo también sugiere que la tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ha afectado a estos resultados al emperar la visión sobre los pedidos de exportaciones.